Atrás quedó la calma Atrás quedaron las sonrisas Como pude en tan poco tiempo Amarte tanto Como pude en tan poco tiempo Pederte para siempre Vuelvo de nuevo a las frías Y encharqueadas entrañas De mi dolor Una vez más Esperándome sin prisa alguna Una vez más Suena el ángel caído Que vuelve a su lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, aguardándome sin prisa alguna Una vez más, una vez más Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te me vas El aroma de tu recuerdo Me acompaña cada momento No hay lugar para la ilusión Si tú te vas En el lago del olvido Guardaré mi último aliento Guardaré mi último suspiro Y regresaré a su verde Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Regresaré a su verde Si tú te vas 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 Si tú te vas